¿Hay momentos o figuras que marcan la vida de un líder? Pueden ser figuras cercanas, como familiares, padre, madre, amigos, o figuras no tan cercanas, o sucesos políticos importantes, trascendentes, que lo marcan al líder para llevar o desarrollar una vida política. ¿Qué lo marcó usted? Un maestro. Yo quiero mucho a los maestros. Por eso, me molesta cuando emprenden campañas en contra del Magisterio Nacional, sin son ni tono. Es decir, cuando culpan a los maestros de la mala educación del país, como si ellos fuesen los responsables únicos, como si no dependiera del abandono en que está el pueblo, de la pobreza, de que los niños van a la escuela sin comer, que tienen que abandonar la escuela para ayudar a sus padres. Hay mucha deserción escolar que no les permiten ingresar porque utilizan como pretexto, como excusa, lo del examen de admisión para rechazar a los jóvenes. Es algo que es absurdo y responsable. Es mil veces mejor. No solo es un asunto de justicia. Tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Y se han dedicado a rechazarlos. Entonces, con la mal llamada reforma educativa, culpan a los maestros. Eso no lo comparto. Yo le tengo mucho cariño a los maestros. Recuerdo a mis maestros de primaria. ¿Es de primaria? Le quería preguntar a su candidato. No, de secundaria. ¿Y por qué lo marcó? Porque me daba, en ese entonces, había la materia de civismo, que ese es otro asunto, que habría que analizar cómo han quitado estas materias. Tendría que estar civismo en los planes de educación. Y la historia. Y todo lo que tenga que ver con el humanismo. El tronco común para educarnos tiene que ser lo social. Y de ahí la técnica. El tronco común es lo humano. La formación que uno tiene. Entonces, este maestro, que daba civismo, todavía vive, ya está grande, lo respeto mucho, lo quiero mucho, Rodolfo Lara Laguna, nos daba civismo y se salía del texto. En ese entonces, era un libro que se llamaba El Buen Ciudadán. Los padres de ustedes seguramente llevaron ese libro en la secundaria. Para primero de secundaria era verde, segundo blanco y tercero era rojo. Pero él no nos enseñaba solo lo que venía en el libro. Nos contaba cosas. Yo estaba en segundo de secundaria y, por ejemplo, él era líder estudiantil al mismo tiempo que era maestro. Había participado en el movimiento del 68. Había estado preso en huelga de hambre. Me tocó verlo yo siendo estudiante en huelga de hambre en el 68, en Villahermosa, en Tabasco. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Yo tenía como 14 años, 13, 14 años. Y en las clases nos decían que participaba en manifestaciones. Una vez vino el presidente Kennedy, era presidente Adolfo López Mateos, la esposa del presidente Kennedy, pues Jacqueline, muy bella, la señora, respetable. Y las protestas, me les contaba el maestro. Imagínense, yo que estudiaba segundo de secundaria, decía que protestaban diciendo Jacqueline sí, Kennedy no. No, de esas cosas. Un maestro distinto, él me indujo a la ciencia social. Luego los libros, que también son muy importantes. Como una huella que van dejando a su paso, pero también está...